De camino a la empresa tiene que atravesar el control fronterizo de Israel a Ramada. Frank Müller tiene una nueva sucursal en la Cisjordania-Palestina. Hay inversores que ven las oportunidades y, por supuesto, hay inversores que prefieren el camino tradicional y algo más cómodo. Si uno ve las oportunidades que ofrece este lugar, no se dejará desanimar. El muro y el alambre de púas no impiden que este empresario en tecnología informática invierta en esta región. Müller conoce Ramada desde hace tiempo. La metrópoli en Cisjordania. La economía crece sobre todo gracias a la ayuda financiera del extranjero. La ocupación israelí hace casi imposible que experimente un crecimiento real. Frank Müller dirige aquí un call center internacional con 15 empleados. Son todos expertos en tecnología informática. Si la computadora de algún cliente en Alemania se cuelga, recibe ayuda de estos jóvenes palestinos a 3.000 kilómetros de distancia, en inglés o en alemán. Nuestros empleados son muy buenos en lo que se conoce como la amabilidad oriental. Son buenos en la atención del cliente, o sea que están en contacto diario con personas que tienen problemas. En ese caso, es muy bueno cuando alguien es amable y los escucha. Uno se tranquiliza y se siente tomado en cuenta. Es algo positivo. El Silicon Wadi de Ramada crece continuamente. Cualquier inversión privada alegra a las autoridades. Asal Technologies es una de las mayores empresas de tecnología informática de Cisjordania. Su jefe palestino, Murad Tahboum, ya tiene a Cisco, Intel y Volvo entre sus clientes. Pero mientras que en el vecino Israel experimentan un auge, él debe luchar contra los prejuicios. Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del sector de tecnología informática en Palestina es el marketing. Palestina es mundialmente conocida como un país donde predominan los problemas y la agitación política. Pero nunca será considerado como un lugar que le puede ofrecer al mundo tecnologías de Internet. Pero tenemos esa capacidad, ofrecemos buenos precios y somos capaces de tratar con firmas internacionales. El contacto con los clientes de Estados Unidos o Europa, vía e-mail o videoconferencia, es parte del quehacer diario. Cada encargo es importante para superar a la competencia todavía más barata de India o Europa del Este. El sector de tecnología informática tiene gran porvenir en Palestina. Representa un 7% del Producto Interno Bruto. Esperamos que para 2020 aumente al 15%. Cada año, aproximadamente 2.000 estudiantes se gradúan de las universidades de Gaza y Cisjordania. Todos ellos están capacitados para utilizar las tecnologías más modernas de programación. De regreso con Frank Müller. Entretanto, el empresario alemán puede seleccionar a sus empleados de entre una gran cantidad de postulantes. En seminarios conjuntos equiparan su nivel de formación. Aquí hay muchísimo potencial, con gente muy motivada y capacitada, que habla varios idiomas además. Aquí, los empleadores lo tienen todo a pedir de boca. Creo que lo que tiene que pasar, en el caso de las empresas alemanas, es que se despojen de ciertos estereotipos que todavía existen. En los próximos cinco años, el empresario tiene planes de crear entre 50 y 100 puestos de trabajo, un comienzo y una oportunidad para el joven sector de la tecnología informática en Ramallah. Gracias por ver el video.